Los premios Goya que se entregan este sábado 6 de marzo y que reconocen las mejores producciones cinematográficas de un año tan atípico cuentan con cinco candidatas para hacerse con el Goya a la mejor película. La más nominada es Adu, aspira a 13 premios y entre ellos está el de mejor película. Se trata de un largometraje coral con tres historias que abordan el drama de la migración desde distintas perspectivas. Los asaltos a la valla son siempre jodidos. Anoche les lanzaron Calviva a cuatro agentes. ¿Y si decimos lo que pasó? Aquí no ha pasado nada y pronto... ¿Sabéis qué es lo que nos va a joder de verdad? El miedo, la paranoia, la duda. ¡Osa! Si te quedas te van a matar. Si hubiera muerto, ¿qué harías? Continúa. El número de candidaturas le siguen las niñas, que aspira a nueve premios. Se trata del debut en el largometraje de Pilar Palomero. Fue ganador en el Festival de Málaga. Ganó también en los premios Forké que entregan los productores. Ha ganado también los premios Feroz, el premio Feroz a la mejor película que entrega la prensa. Y bueno, es la favorita. Se trata de... La mirada nostálgica a los años 90, un retrato de los tabús sexuales de la época a través de la mirada de unas adolescentes. La sexualidad forma parte del plan de Dios. Mamá, ¿me compras un top? ¿Cómo un top? Pues es como un sujetador, pero para niñas. ¡Fua! El encuentro entre el hombre y la mujer se realiza en el matrimonio. Punto. A mí nunca, nunca me han pedido rollo. Yo nunca, nunca he sido huérfana. Después, con ocho nominaciones, aspira a la mejor película, La boda de Rosa, de Iziar Boyain. Es una comedia que aborda la crisis de los 40 de una mujer, Candela Peña, que decidió dar un cambio radical a su vida y bueno, todo lo que conlleva. Esta semana con nosotros. ¡Está morriado! ¡Vamos! Que es por lo de papá, mi amor, que a mí me viene fatal. ¡Venga, no te pagues! ¡Venga, venga, venga! Papi, ¿qué haces aquí? He pensado que me vengo aquí. ¿Cómo? Que estoy cansada de muchas cosas. Si estoy pensando en abrir el taller de mi madre. Quiero empezar una nueva vida. Ahora es mi momento. Hay veces que hay que dar al botón nuclear y empezar de frente. ¿De qué botón nuclear me estás hablando, mamá? ¿Pero qué es esto de que te casas? Hija, ¿qué me ha dicho Violeta que te casas? ¿Que se casas Rosa? Sí. No te preocupes por nada. Está todo organizado. Y date prisa que nos están esperando en el spa. ¿Qué spa? Bueno, nos tomamos el convite. ¿Qué convite? ¿Cómo se te ocurre llamar a toda la familia de Papi Lola? Joder, que os lo dije, que quería hacer algo íntimo. Pero soy yo el único que se queda en serio esta boda. Por favor, que es que no me caso con nadie. Que no hay marido, que me caso yo sola. Asimismo, también compiten por este galardón a Mejor Película, Anne, que es el debut de David Pérez Sanyudo. Es un drama en euskera con tintes de thriller político y social. Y está protagonizado por Patricia López Arnaid, que es la actriz favorita que suenan todas las quinielas para hacerse con el joya a la mejor actriz. La alegría te piñes a la que te ascen ahí de sus apea, Fernando. ¿Has estado ahí de narito, señorita? ¿Qué está? Nos querrúa ni de haga. No, 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 no. Por último, el Goya Mejor Película podría ser también para Sentimental. La cinta con la que se es gay lleva al cine su obra de teatro, Los vecinos de arriba. Es un combate dialéctico muy ácido, muy divertido sobre el sexo, que cuenta con Javier Cámara, Belén Cuesta o Alberto San Juan, entre otros. Estás amenazando con que si vienen a cenar se lo vas a decir. ¿Os gustan los temas conflictivos? Nos encantan los temas conflictivos. Pues pasad, pasad. Se vayan a un hotel, a follar, pero no. No, ¿sabes por qué? Porque les gusta que les oigan. En el fondo lo que nos pasa es que les tenemos envidia. Nosotros tendríamos que cambiar el colchón también porque nuestro tiene ya... ¿Qué cosa? Mucha guerra. ¿Cómo son vuestras relaciones? Juntos o por separado. ¿Qué más se puede hacer en una alfombra? Follar. Los cuadros temblaban en las paredes. De vez en cuando hacemos el amor. Normal, ¿no? Normal, normal. ¡Uh, uh, palalá! Estoy bien. Sí. ¿Habláis de mis orgasmos? ¿Julio te mira las tetas en el ascensor? Sí. Siempre. El sexo está aquí. Cada uno es como es. ¿Y de qué vas tú ahora? ¿De moderna liberal que le pone el sexo anal? De hecho, Julio me vendría de puta madre porque un buen polvo es lo que necesito. Gracias por ver el video.